Música Los poemas del final de la novela, supuestamente escritos por unos ficticios académicos de la Arga Masilla, son en su esencia cómicos. No obstante, también ofrecen un buen resumen de la temática que hemos visto. El nombre del primer poeta, Monicongo, alude al reino Congo que nos recuerda la historia de la princesa Micomicona y su error burlesco de comparar a Don Quijote con Jasón de Creta, reitera el tema del laberinto. En el segundo soneto, cuando se dice que por Dulcinea reina del Toboso, Don Quijote pisó el uno y el otro lado de la gran Sierra Negra y el famoso campo de Montiel, pues la hipérbole geográfica enfatiza la metáfora racial de la Sierra Morena que separa a Castilla de la Mancha de África. En el tercer soneto, la guerra, representada por los dioses mitológicos Marte y Belona, contrasta con el arte cervantino de redefinir al caballero como cautivo enamorado en lugar de loco colérico, pues el manchego triunfa gracias a nuevas proezas e inventa el arte un nuevo estilo al nuevo paladino. El soneto dedicado a Sancho alude al problema del asno como si fuese un símbolo moral, pues describe al escudero como milagro extraño. Se anuncia que pudiera haber sido conde si no se conjuraran en su daño insolencias y agravios del tacaño siglo que aún no perdonan a un borrico. Más luego, cuando se dice del asno que sobre él anduvo, con perdón se miente, este manso escudero, podemos escuchar la doble ironía en el hecho de que Sancho no fuese tan manso y en el de que no siempre anduviera sobre su asno. Finalmente, el poema llamado Epitafio de Don Quijote subraya su condición de bien molido y luego el Epitafio de Dulcinea reitera tanto su etnicidad mestiza fue de castiza ralea como su posible trabajo de prostituta y tuvo asomos de dama. Dada esa última ofensa derivada de las múltiples obsesiones masculinas de la novela de Don Quijote mismo, Cardenio, el primer Anselmo y más que nadie, Eugenio, la mera cita de Ariosto con que Cervantes nos deja Parece una demanda final a favor de la decisión de Reinaldo de Montalbán de rehusar de la prueba de la pureza de la mujer. El desenlace, como diría Cervantes, final, final de la novela de 1605 consiste en tres narraciones que se centran en el mestizaje. Primero, la aventura del caballero del lago. Es una catabasis a través de la negrura del lago que termina con una fantasía cuasi coránica de una flotación de doncellas. Es una alegoría del estado edípico en el cual vivimos muchos hombres e indica que una solución es el amor cortés o petrarquista, o sea, la devoción a una sola mujer, pero con el gran compromiso de que es importantísimo no obsesionarse ni por la pureza racial ni por la sexual. Segundo, tras la llegada simbólica de la cabra manchada, Eugenio nos narra la historia de Leandra y Vicente que termina con el contraste entre la aceptación madura de la imperfección de la mujer por parte de Anselmo y la intolerancia infantil por parte de Eugenio. Don Quixote sale a la defensa de Leandra. La lucha entre el hidalgo y el cabrero sugiere que todos somos hermanos diablos. Tercero, viene la aventura que nos deja con una de las imágenes más enigmáticas de la novela. ¿Qué hacer con la última confrontación entre Don Quixote y los disciplinantes que llevan la imagen de la Virgen sin mancilla o inmaculada? Con su intento fracasado de rescatar una estatua de Santa María cubierta de luto, Cervantes representa a su héroe como si fuese a la vez Eugenio frente a Leandra y el capitán Viedma frente a Zoraida. La conclusión de la novela consiste en la vuelta de Don Quixote enjaulado a su aldea, la conversación sugestiva entre Sancho y su mujer y el descubrimiento de la caja de plomo que contiene los poemas finales. Todo ese remolino textual parece un comentario sobre la venidera tragedia histórica de la expulsión de los moriscos. El estruendo, el cascabel, la pelea y el son de la trompeta de los disciplinantes nos llevan desde el problema, la violencia étnica, hacia la solución, la aceptación del estatus cristiano de los moriscos. Lo mismo se puede ver en los colores negro y blanco que se mezclan y se contrastan tanto en la aventura del lago como la cabra manchada y tanto en la estatua de la Virgen como el rucio de Sancho. Todas indicaciones del laberinto español como tono medio entre Europa y África. Con lo cual, toda obsesión por la pureza racial, cultural y religiosa es lógica y materialmente insostenible, aunque al parecer trágicamente inevitable. ¡Gracias por ver el video!